Hola que tal mis amigos, queremos mandarnos muchas felicitaciones para mi gran amigo y mi gran hermano Eduardo Cortés de Sonido a la Chiva, hoy en su 10º Alimentario, en parte de tus amigos, grupo clave maestra, tu amigo y servidor Gabriel Díaz y Peter Hernández, reciben muchas bendiciones y Dios los bendiga, y que sigan los éxitos en Sonido a la Chiva, Eduardo Cortés en San Francisco, Puebla.